¡Dios! Un par de chicos que no se saben controlar. Extremadamente celosa era Dorita. Sí, Dora sí. Todo el mundo lo sabe que Dora sí era celosa. Los dos, ¿ah? Los dos es el... Los dos, pero yo no sé por qué Luigi se queja. Si todo el mundo le advirtió, Luigi. Las cosas son así. No, que la mejor mujer. Ya pues ahí está. ¿Tú que has trabajado con ellos? ¿Cómo ha sido la relación entre ellos? Muy bien, ellos se amaban. Si, en base, teníamos que estar gritándoles. O sea, el productor llamándoles la atención porque inclusive paraba más chapando que trabajando, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Suele pasar, suele pasar. Yo tengo una curiosidad. Porque ahí en realidad cuando estuve en Recargados de Risa estuvo casada con un futbolista. Con Checo, claro. Eso también todo el mundo lo sabe, pues. No, es que yo no lo sé. Yo quisiera saber si realmente estuvieron o no. No hay que ser hipócritas. ¿Cómo no van a saber? A mí me da cólera la gente que dice ¡Ay, no! ¿Quién quiere tapar el sol con un dedo? Todo el Perú lo sabe. ¿Quién sabe el Perú, Mariel? No sabe que estuvo con Luis, estando con Chemo. Al mes que se casó con Chemo. Sin Chemo. No, no, no. Oye, por favor. No, no, no. Mariela, a ver. Al mes que se casó con Chemo, yo pensé que era... No, mira, esa relación de Chemo con Dorita ya no daba más. Yo no sé para qué ella se casó. Mariela, disculpa. Mariela. El público, no. El público... A ver, a ver. En un momento te vincularon a ti con Luigi, ¿no? A Luigi me han vinculado porque yo he llevado 14 años chapándomelo en el bar. Entonces, obviamente la gente se creía que había una relación y yo le decía, él es mi marido. Se lo decía así. Y yo hace el día de hoy, tú eres mío y punto. Pero nunca hubo un chape en Camerinos o fuera de la grabación del bar. Oye, Luigi era mi hijo. Luigi era mi hijito. ¿Y por qué no lo bañabas? Porque dicen que no se bañaba. Sí, no se bañaba. Pero su novia le mandaba con las uñas pintadas para que no se... No era Dora, era otra. Pero yo, en el bar, yo lo molestaba. Si ustedes se acuerdan, yo lo molestaba a él con otras chicas. Le decía a la empleada esa, ven para que él es mío. Yo molestaba porque yo me molestaba. Por juego, por chongo, ¿no? Pero lo que sí, ya hablando un poco serio, lo que no me parece es que tengan que meter a otras personas para solucionar sus problemas ahora, ¿no? Yuliana Rengifo, ¿qué tiene que ver a él? Pobre Yuliana. O sea, hay varias. Inclusive amigas de ella. Muy amigas de ella. De Dora. De Dora, que han estado. Y ella lo sabía. Entonces, ¿para qué meter a esas personas ahora? Por supuesto. Yo recuerdo que Dora es muy amiga de Lacey Suárez. Voy a hacer lo que ella hizo en Magali. Dios. O sea, de sus amigas actuales de su reality disparan mucho con Fiorella Alzamora. No creo que con la Baby Candy, no creo que la... No, no sé, ya yo no sé. Pero lo que sí te digo es que, por ejemplo, yo recuerdo que en la época del circo, que comenzó más o menos, Chemo iba y se sentaba en las funciones del circo y ellos ya se rumoreaban una relación. Ya iban a sacar al cajero plata. Dios mío. No. Pero si al mes que se casó con Chemo ella estaba que jugaba con Luigi. Yo no sé, honestamente no sé si decirle jugara, porque uno tampoco no puede decir, ay, ella es una mujer casa. Esa relación con Chemo ya no daba más. Él viajaba, la pobre paraba sola durante todo el año y él tampoco no era una joyita que digamos. Ahora, Mariela... Porque a él se le había vinculado con muchísimas más. También, Mariela. Ahora, Luigi comentó que ella tenía un tipo de patrón, ¿no? Como que ella solía hacer eso. Patrón de conducta. Patrón de conducta porque se la ha vinculado ahora último con un participante del programa donde ella trabaja. Es porque él lo debe saber, ¿no? Porque yo creo que patrón de conducta por una o dos experiencias que hayas tenido en tu vida no creo que... Creo que es una exageración de parte. Pero ella se refugió en Luigi porque no tenía cariño del Chemo. Puede ser. Pero ¿y ahora cómo llamarías esto? Ella está influenciada por otro amor, por eso tomes actitud. Oigan, chicos, pero... A ver, eso tendría que preguntártelo bien, o sea, contestártelo creo en la producción del programa porque, por favor, vuelvo a repetir, hay que ser hipócrita, pues. Mariela, pero lo que yo estoy entendiendo es que los dos han sacado los pies del plato, o sea... ¿A quién dos? O sea, Luigi por su lado en un momento y... Idolita. No, yo te sepa a Luigi nunca le he engañado. Ah, nunca le he engañado. Era imposible porque el otro estaba tan así por Dora que... Dios mío. Yo no creo, al menos lo que yo sepa, al contrario. Porque se le ha vinculado a Luigi con... Párate, se paraba, siéntate. Mariela, ella habla de que él es un conformista, pero también se dice que cuando empezó la relación con Dora él bajó en su rendimiento en el trabajo. Sí bajó, bajó porque más paraba pendiente de lo que ella hacía o lo que ella decía. Por ejemplo, cuando teníamos el sketch, él se desubicaba porque, obviamente, yo me lo chapaba y yo supongo que a ella no le molestaría. Lo cual es normal en algunos casos, pero si tú eres una persona pública que trabajas en un set de televisión donde eres una actriz cómica, entonces sabes cómo se maneja el tema. Entonces ya las cosas tienen que cambiar, ¿no? Tu manera de pensar también. ¿Tú que has trabajado tantos años con él? Ahora, yo conozco a Luigi Carvajar muchísimos años y yo sé, señores, y esto no me lo han contado, que Luigi, por darle de comer a sus hijos, yo lo he visto carpeando. ¿Qué significa carpear? Lo que dijo Ginuari. Tenerse en carpas, así en los conos, en los lugares más horribles que tú ni te imaginas, por 10 soles, 20 soles, pero en un día se hacían 5 carpas. Él es el hombre más chavado que yo he conocido. Y ella dice que es un mantenido, que es un consumista. Que ella ha preparado, le lleva el pan de la boca a los hijos. Pero la situación hoy por hoy en la televisión para los cómicos o para las personas que trabajan en televisión cómica, en programas cómicos, está difícil, no solamente para Luigi, para muchos. Yo misma estoy sin trabajo en televisión. Pero tengo, gracias a Dios, mis ahorros y he podido invertir en mis empresas, que es lo que ahora me estoy dedicando. Pero yo tengo entendido que cuando Dorita se separó del señor Chemo, Luigi la llevó a su casa, a la casa de sus papás. Y ahí vivió ella. Entonces, hoy por ti, mañana por mí. Porque ella habla de mantenido. Mariela, la gente podría entender también que tú estás defendiendo un poquito a Luigi porque ha sido muy amigo tuyo. Yo estoy diciendo la verdad. Está diciendo la verdad para que quede claro. Yo sí lo quiero un montón a Luigi. Lo quiero. Son muchos años que yo he trabajado, es mi compañero, ha sido mi hijito, como yo siempre lo he dicho, a él y a muchos chicos del programa. Tú que estabas muy pegados a ellos, ellos se peleaban mucho, la relación iba muy bien. No, no, no. ¿Había desgaste en la relación? De verdad, lo que yo he podido observar era muy buena. Dora nunca se acercó a decirte, oye, María, ten cuidado a la hora que te lo chapas en el esquema. Jamás. ¿Qué va a ser? Porque como decían, que chico algo con Luigi. ¿Tú crees que le van a decir eso a Marielita? No, no. No es tan evidente. Mariela, ¿cómo es Dorita? Tú que has trabajado por 10 años también. Dorita es una chica bien chamba, trabajadora, es muy disciplinada, lo que yo tengo entre... Por eso tiene el cuerpo que tiene, es una mujer disciplinada, una mujer que sabe lo que quiere desde hace mucho tiempo atrás. Y Luigi definitivamente, sí es un chico de muy buenos sentimientos. Yo no creo que a Luigi le haya faltado el respeto queriendo... Hablando de... Pidiendo sexo oral a sus trabajadoras o metiéndose con la... No, eso no lo creo. Mariela. Porque quien conoce a Luigi, yo sé que Luigi es un caballero. Y cuando está enamorada se vuelve un idiotón. Carla Tarazona y Dorita tuvieron problemas también. Ah, sí, claro. ¿Por qué fue? Que no se odiaba. Carla lo odiaba a Dorita. No sé, ya... ¿Sabes qué? Creo que fue por un tema, un comentario que hizo Dora o Carla cuando Dora se casó. Supuestamente era por un comentario que hizo Carla de la boda de Dora y Chemo, pero me parece algo medio tonto. Lo que pasa es que tienes que entender, en esa época Carla estaba embarazada y el embarazo le dio un poco fuerte, entonces le decíamos la maldad a la zona, le decíamos. ¡Ah! Le decíamos... Porque embarazada, ella se agarró con... Estaba bien sensible. Tú le decías algo, pucha, te odiaba, te ponía la cruz y ella quería que te mueras. Pero yo creo que ella ha sido así por el tema también de Leonard y toda la situación que ella estaba pasando. Él estaba pasando por momentos difíciles en esa etapa, entonces... Ese segundo embarazo fue terrible. Sí, yo sí la comprendía. Una época donde ella, inclusive creo que hasta se dedicó un tema a ir a la iglesia con él y todo. Y nosotros le preguntábamos porque obviamente si tenía las estadísticas de qué le pegaba, tú te preocupas cuando esté embarazada. Por supuesto. Y cuando ella sí estaba embarazada, sí yo la veía que ya llegaba normal, ya no se maquillaba, ya llegaba muy estresada. Pero yo sí la comprendía, comprendía y me acercaba y hablaba con ella, le decía, tranquila, no puedes hablar así. Tú tenías una relación muy estrecha con ella. Yo de verdad que pensé que ustedes no tenían una relación que tú le dijeras tranquila. Eso yo nunca me imaginé. Teníamos una relación, o sea, no éramos las grandes amigas, aunque un día ella sí se quedó a dormir en mi casa porque ella tuvo un problema y yo le dije, vamos a mi casa, ¿no? Quédate ahí en mi casa, te puedes quedar a dormir. Y yo la cogí en mi casa y nos pusimos a tomar unos tragos y ella se relajó. Oye, Marila, tengo una pregunta. ¿Tú que conoces tanto a Luigi y a Dorita, ¿crees que van a salir más perlitas de esta expareja? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que ahora las cosas paren. Yo sí creo que Dora debería disculparse con él por haber mencionado siquiera a los hijos porque eso no se hace. Que ella les dio el pan en la boca prácticamente. Pero los dos están ofendidos. Ella dijo, qué bueno que ahora tengas para llevarle un pan a tus hijos, que es muy diferente, ¿no? Pero igual, dices hijos y ya hay un tema que te toca, ¿me entiendes? Sobre todo porque los niños la quisieron mucho a ella. En realidad, toda la familia la quiso mucho a ella. Parece que a ella le sacara en cara que le cambió los zapatos, que le puso el pasador al niño. Lo que hayas hecho en tu vida personal y en tus cuatro paredes no tienes que ventilarlo. Así él no haya tenido trabajo en su momento. Cuando sí lo tuvo, te apoyó, te ayudó a poner la juguería y también el spa. Entonces, al menos por los años que has tenido... Ella le reclama los materiales, hasta las frutas, no sé qué. Pero le reclama que él tiene cosas en su casa de ella. Bueno, este... Dios no, que se la devuelva, pues, no, no es su rollo, pero no tienen por qué mencionar a otras personas, hablar de otras personas y menos a los hijos. Así sea como haya sido. Ella dice que mientras ella trabajaba en el reality y él estaba ociociando, iba y buscaba a la chica del spa para tener lo que tú ya sabes. Bien difícil que Luigi pare ociociando, como ella dice, porque yo lo conozco a Luigi de poco imperactiva. Y eso es lo del spa, el mensaje que le llegó a Dora, un mensaje improvisado, por lo visto, de que mientras ella trabajaba, Luigi estaba con una... Eso yo no lo creo. Me parece un poco fuera de lugar, también estar pidiendo todo lo que la gente dice. Yo no... Oye, mira, a ti te mandan un mensaje diciéndome que fulana está pidiéndole sexo oral a mi novio y voy a seguir con él. Yo corto la cosa en un momento, al momento, voy a ir a despido, voy a enfriar, a ver, ¿quién de ustedes es el que está faltando? O sea, de frente, no voy a esperar a renovarle el contrato y la chica se va a ir porque no quiere. O sea, eso es una tontería. O sea, a mí, una chica le está pidiendo sexo oral o el chico le está pidiendo sexo oral a la chica y yo le voy a pedir un contrato para que renueve. ¿Quién está mintiendo ahí? Pero eso es lo que salió. Mariela, ¿quién miente? Yo no sé si está mintiendo pero yo creo que... Yo particularmente no lo creo. Yo no lo creo. O tú tienes un negocio y a esa persona le falta respeto a tu pareja. Tú vas a querer renovarle el contrato. No, pues no para nada. ¿Cómo lo vas a hacer? Y también mete a Juliana Rengifo después dijeron que a la tía la quiso acosar. A la tía de Dor en una fiesta. La tía dijo que no, pero ella sigue diciendo que sí. Entonces ahí es medio raro. Eso se da armando. Pero a su vez, si mi tía dice que sí, que su marido la acosaba, ¿qué hace la tía yendo a visitarla al programa donde trabaja como público? Sentada detrás de cámara. Mariela, rescatando lo que dice... va a visitarla ella. Rescatando lo que dice Luis Enrique, tú los conoces muy bien a los dos, ¿tú crees que eso sea armado? No. Para nada. No, no creo. No creo que sea armado. Ella se ha vuelto a enamorar porque así pasó cuando estuvo con Chemo, también estuvo con Luis. No, pero tú podemos ponerlo. Con Eric, con Eric Barías. La situación que ella pasó con Chemo tampoco la podemos poner como una estadística de que así va a ser siempre. No, es que es la misma. Por favor, me vas a decir que tú nunca te has enamorado de otro teniendo pareja. A todo el mundo le puede pasar. Somos mujeres, no seamos hipócritas tampoco. No, fíjate que no. Vanessa dice que no. Cuando he estado soltera sí podía chapar a quien se me ha dado la gana. O sea, tú cuando tú eres una pareja ya no puedes mirar con el ojito. No, mirar es otra cosa. Pues, no, mirar es otra cosa. Es que tú no sabes. De repente la situación tuya es diferente. La situación de Dora era muy diferente. El hombre vivía en otro lado. Lo digo por la similitud. El hombre vivía en otro distrito, en otra provincia. Yo lo digo por la similitud de la actuación que están haciendo ellos dos. O sea, también pasó algo similar entre Chemo con Luigi y Luigi, o sea, ella ventiló en su momento que estaba mal, que ya no lo aguantaba. O sea, es la misma historia. Yo no estoy defendiendo a ninguno porque yo no los conozco. Pero estoy viendo lo que he visto por la web y realmente es algo similar. Con Chemo no sé si ventiló muchas cosas. Creo que fue porque ya la situación... A raíz de que salió todo el mundo le hizo cargamento y ella salió y las cosas son así. Pero con el tema de Luigi yo creo que ya lo está manejando un tema de producción. Pues estos realities te ponen... Y también creo que se ha ofendido también al momento que ella declaró y se sentó en un programa a declarar. Ella sí le ha afectado lo que él ha dicho de ella. Por eso ella ha salido también a declarar y ahí está el dime y diretes ante una acción y una reacción y se ha fomentado todo ese problema que ya... Bueno, el mismo Luigi ha dicho que se ha aprovechado el momento y está... Obviamente. Pero eso lo ha dicho porque quiere dársela de bacán. Pero honestamente todos sabemos que está dolido. Oye, él era un hombre enamorado. Un hombre enamorado que de un momento a otro se entera que hay una posible infidelidad. Obviamente es algo y despotrico y a veces uno despotrica sin darse cuenta. Mariela, cambiando... Es muy disciplinada lo que yo tengo entre... Por eso tiene el cuerpo que tiene. Es una mujer disciplinada. Una mujer que sabe lo que quiere desde hace mucho tiempo atrás. Y Luigi definitivamente sí es un chico de muy buenos sentimientos. Yo no creo que a Luigi le haya faltado el respeto queriendo... Hablando de... Pidiendo sexo oral a sus trabajadoras o metiéndose con la... No, eso no lo creo. Mariela... Porque quien conoce a Luigi yo sé que Luigi es un caballero. Y cuando está enamorada se vuelve un idiotón. Carla Tarazona y Dorita tuvieron problemas también. Ah, sí, claro. ¿Por qué fue? Lo odiaba. Carla lo odiaba a Dor. No sé, ya... ¿Sabes qué? Creo que fue por un tema... Un comentario que hizo Dora o Carla cuando Dora se casó. Supuestamente fue por un comentario que hizo Carla de la boda de Dora y Chemo pero me parece algo medio tonto. Lo que pasa es que tienes que entender en esa época Carla estaba embarazada y el embarazo le dio un poco fuerte entonces le decíamos la maldad Tarazona le decíamos. ¡Ah! Le decíamos así porque embarazada ella se agarró con tenerla estaba bien sensible tú le decías algo pucha te odiaba te ponía la cruz y ella quería que te mueras. Pero yo creo que ella ha sido así por el tema también de Leonard y toda la situación que ella estaba pasando. pasando por momentos difíciles en esa etapa entonces yo sí la comprendía su segundo embarazo sí yo sí la comprendía una época donde ella inclusive creo que hasta se dedicó un tema a ir a la iglesia con él y todo y nosotros le preguntábamos porque obviamente si tenía las estadísticas de que le pegaba tú te preocupas cuando está embarazada y cuando ella sí estaba embarazada sí yo la veía que ya llegaba normal ya no se maquillaba ya no llegaba muy estresada pero yo sí la comprendía comprendía y me acercaba y hablaba con ella le decía tranquila no puedes hablar así tú tenías una relación muy estrecha con ella yo de verdad que pensé que ustedes no tenían una relación que tú le dijeras tranquila eso yo nunca me imaginé teníamos una relación o sea no éramos las grandes amigas aunque un día ella sí se quedó a dormir en mi casa porque ella tuvo un problema y yo le dije vamos a mi casa ¿no? quédate ahí en mi casa te puedes quedar a dormir y yo la cogí en mi casa y nos pusimos a tomar unos tragos y ella se relajó oye Mariela tengo una pregunta tú que conoces tanto a Luis y a Dorita ¿crees que van a salir más perlitas de esta expareja? yo espero que no yo espero que no yo espero que ahora las cosas paren yo sí creo que Dora debería disculparse con él por haberme un par de chicos que no se saben controlar extremadamente celosa era Dorita sí Dora sí todo el mundo lo sabe que Dora sí era celosa los dos los dos pero yo no sé por qué Luis se queja si todo el mundo le advirtió Luis y las cosas son así no que la mejor mujer tú que has trabajado con ellos cómo ha sido la relación entre ellos muy bien ellos se amaban si en base teníamos que estar gritándoles o sea el productor llamándoles la atención porque inclusive paraba más chapando que trabajando ¿no? ay 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 suele pasar suele pasar yo tengo una curiosidad porque ella en realidad cuando estuvo en Recargados de Risa estuvo casada con un futbolista con Chefeo claro eso también todo el mundo lo sabe pues no es que yo no lo sé yo quisiera saber si realmente estuvieron o no no hay que ser hipócritas cómo no van a saber a mí me da cólera la gente que dice ay no ¿qué quieren tapar el sol con un dedo? todo el Perú lo sabe pero lo sabe que estuvo con Luis estando con Chemo al mes que se casó con Chemo sin Chemo oye por favor espérate Mariela al mes que se casó con Chemo yo pensé que era que fue mucho después esa relación de Chemo cuando ahorita ya no daba más yo no sé para qué ella se casó Mariela disculpa el público el público a ver en un momento te vincularon a ti con Luigi a Luigi me han vinculado porque yo he llevado 14 años chapándomelo en el bar entonces obviamente la gente se creía que había una relación y yo le decía él es mi marido se lo decía así y yo hasta el día de hoy tú eres mío y punto pero nunca hubo nunca hubo un chape en camerinos o fuera de la grabación del bar oye Luigi era mi hijo Luigi era mi hijito ¿y por qué no lo bañabas? porque dice que no se bañaba sí no se bañaba pero su novia le mandaba con las uñas pintadas para que no se bañaba no era Dora era otra pero yo en el bar yo lo molestaba si ustedes se acuerdan yo lo molestaba él con otra chica le decía a la empleada esa ven para que él es mío yo molestaba porque yo me molestaba por juego por chongo pero lo que sí ya hablando un poco serio lo que no me parece es que tengan que meter a otras personas para solucionar sus problemas ahora Juliana Rengifo ¿qué tiene que ver a ella? pobre Juliana o sea hay varias que inclusive amigas de ella muy amigas de ella de Dora de Dora que han estado y ella lo sabía entonces para qué meter a esas personas ahora por supuesto yo recuerdo yo recuerdo que Dora es muy amiga de Lacey Suárez voy a hacer lo que ella hizo Magali o sea de sus amigas de sus amigas actuales de su reality para mucho con Fiorella Alzamora con no creo que con la Baby Candy no creo que la no no sé ya yo no sé pero pero lo que sí te digo es que por ejemplo yo recuerdo que en la época del circo que comenzó más o menos Chemo iba y se sentaba en las funciones del circo y ellos ya ya se rumoreaba una relación ya iban a sacar al cajero plata Dios mío pero si al mes que se casó con Chemo ella estaba que jugaba con con Luigi yo no sé honestamente no sé si decirle jugara porque uno tampoco no puede decir ay ella es una mujer casa esa relación con Chemo ya no daba más él viajaba la pobre paraba la pobre paraba sola durante todo el año y él tampoco no era una joyita que digamos ahora Mariela porque a él se le había vinculado con muchísimas más Mariela ahora Luigi comentó de que ella tenía un tipo de patrón como que ella solía patrón de conducta patrón de conducta porque se la ha vinculado ahora último con un participante del programa donde ella trabaja bueno si Luigi dice eso es porque él lo debe saber porque yo creo que patrón de conducta por una o dos experiencias que hayas tenido en tu vida no creo que creo que es una exageración de parte pero ella se refugió en Luigi porque no tenía cariño del Chemo puede ser Mariela pero y ahora como llamarías esto ella está influenciada por otro amor por eso tomes actitud oigan chicos pero a ver eso tendría que preguntártelo bien o sea contestártelo creo en la producción del programa porque por favor vuelvo a repetir hay que ser hipócrita Mariela pero por lo que estoy entendiendo lo que estoy entendiendo es que los dos han sacado los pies del plato o sea ¿a quién dos? o sea Luigi por su lado en un momento y Dorita no yo que sepa a Luigi nunca le ha engañado era imposible porque el otro estaba tan así por Dora que yo no creo al menos lo que yo sepa al contrario porque se le ha vinculado a Luigi Mariela ella habla de que él es un conformista pero también se dice que cuando empezó la relación con Dora él bajó en su rendimiento en el trabajo sí bajó bajó porque más paraba pendiente de lo que ella hacía o lo que ella decía por ejemplo cuando teníamos el sketch él se desubicaba porque obviamente yo me lo chapaba y yo supongo que a ella no le molestaría lo cual es normal en algunos casos pero si tú eres una persona pública que trabajas en un set de televisión donde eres una actriz cómica entonces sabes cómo se maneja el tema entonces ya las cosas tienen que cambiar tu manera de pensar también yo conozco a Luigi Carvajar muchísimos años y yo sé señores y esto no me lo han contado que Luigi por darle de comer a sus hijos yo lo he visto carpeando ¿qué significa carpear? lo que dijo Gino ponerse en carpas así en los conos en los lugares más horribles que tú ni te imaginas por 10 soles 20 soles pero en un día se hacía 5 carpas él es el hombre más chato y ella dice que es un mantenido que es un conformista que ella ha preparado le lleva el pan y la boca a los hijos la situación hoy por hoy en la televisión para los cómicos o para las personas que trabajan en televisión cómica en programas cómicos está difícil no solamente para Luigi para muchos yo misma estoy sin trabajo en televisión pero tengo gracias a Dios mis ahorros y he podido invertir en mis empresas que es lo que ahora me estoy dedicando pero yo tengo entendido que cuando Dorita se separó del señor Chemo Luigi la llevó a su casa a la casa de sus papás y ahí vivió ella entonces hoy por ti mañana por mí uno no tiene que ser malagradecido y mantenido Mariela la gente podría entender también que tú estás defendiendo un poquito a Luigi porque ha sido muy amigo tuyo yo estoy diciendo la verdad yo sí lo quiero un montón a Luigi lo quiero son muchos años que yo he trabajado con mi compañero ha sido mi hijito como yo siempre lo he dicho a él y a muchos chicos del programa tú que estabas muy pegados a ellos ellos se peleaban mucho la relación iba muy bien no había desgasto una relación de verdad lo que yo he podido observar era muy buena Dora nunca se acercó a decirte oye María ten cuidado a la hora que te lo chapas jamás que va a ser porque como decían que chico algo con Luigi tú crees que le van a decir eso a Marielita no 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 tan evidente Mariela vengas para llevarle para llevarle un pan a tus hijos que es muy diferente pero igual dices hijos y ya hay un tema que te toca sobre todo porque los niños la quisieron mucho a ella en realidad toda la familia la quiso mucho a ella parece que ella le sacara en cara que le cambió los zapatos que le puso el pasador lo que hayas hecho en tu vida personal y en tus cuatro paredes no tienes que ventilarlo así él no haya tenido trabajo en su momento cuando sí lo tuvo te apoyó te ayudó a poner la la juguería y también el spa entonces ella le reclama a menos por los años que has tenido ella le reclama los materiales hasta las frutas no sé qué pero le reclama que él tiene cosas en su casa de ella bueno este Dios no que se la devuelva pues no es su rollo pero no tienen por qué mencionar a otras personas hablar de otras personas y menos a los hijos así sea como haya sido mientras ella trabajaba en el reality y él estaba ocioceando iba y buscaba a la chica del spa para tener lo que tú ya sabes bien difícil que Luigi pare ocioceando como ella dice porque yo lo conozco a Luigi de poco imperactivo y eso es lo del spa el mensaje que le llegó a Dora un mensaje improvisado por lo visto yo lo sé de que mientras ella trabajaba Luigi estaba con una chica eso yo no lo creo me parece un poco fuera de lugar también estar viviendo todo lo que la gente dice yo no lo creo oye mira a ti te mandan un mensaje diciéndome que fulana está pidiéndole sexo oral a mi novio y voy a seguir con él yo corto la cosa al momento voy a ir a decir voy en frente a ver quién de ustedes es el que está faltando o sea de frente no voy a esperar a renovarle el contrato y la chica se va a ir porque no quiere o sea eso es una tontería o sea a mí una chica le está pidiendo sexo oral o el chico le está pidiendo sexo oral a la chica y yo le voy a pedir le voy a pedir un contrato para que renueve quién está mintiendo ahí pero eso es lo que salió Mariela quién miente yo no sé si está mintiendo pero yo creo que yo particularmente no lo creo yo no lo creo o tú tienes un negocio y esa persona le falta respeto a tu pareja tú vas a querer renovarle el contrato no pues no para nada y también mete a Juliana Rengifo después dijeron no lo creo que